Albert Einstein, nacido el 14 de marzo de 1879 en Unn, Alemania, y fallecido el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos de América. Fue hijo de Herman Einstein y Polinco. Einstein era un niño solitario que disfrutaba del estudio y la lectura de manera paciente y concentrada. No habló hasta la edad de tres años y eso, junto a su reservada y neutral personalidad, hizo que sus padres se preguntasen si su hijo tendría alguna discapacidad intelectual. Einstein siempre manifestó creer que fue capaz de deducir la teoría de la relatividad gracias a su desarrollo intelectual tardío, ya que un adulto normal no se cuestionaría sobre temas como el tiempo y el espacio, excepto cuando se es niño. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío y es quizá el científico mundialmente más conocido, importante y popular del siglo XX por su desarrollo de la teoría de la relatividad que revolucionó la ciencia. Él, junto a su familia, se habían trasladado a Múnich un año después de su nacimiento, en donde sus padres habían iniciado un negocio de agua y gas. Allí, cursó sus estudios primarios, obteniendo excelentes calificaciones, especialmente en ciencias. A la edad de 16 años, Einstein renunció a su ciudadanía alemana hasta que se convirtió en ciudadano suizo en 1901 a sus 22 años. Ya a sus 17 años, pudo ingresar en la Politécnica de Zurich para estudiar física. Se graduó en el año 1900 y recibió el título de profesor de matemática y física, pero al no poder encontrar un empleo en la universidad, ejerció como tutor en Winterthur, Schaffhausen y Berna. Entre 1902 a 1909, su compañero de clase Marcel Grossman le ofreció un empleo fijo en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, una oficina de patentes, en Berna. En el año 1905, redactó varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En el primero de ellos, explicaba el movimiento browniano, en el segundo, el efecto fotoeléctrico, y los dos restantes desarrollaban la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. El primero de ellos le valió la obtención de su doctorado en la Universidad de Zurich en 1906, y su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico le haría merecedor del Premio Nobel de Física en 1921. En el año 1908, a la edad de 29 años, fue contratado en la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante. En el año 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Einstein fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, se estableció en Berlín, donde permaneció durante 17 años. Allí, el emperador Guillermo lo invitó a dirigir la sección del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. Ya en 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado y aclamado por la prensa, convirtiéndose en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. En los años 1920, en Berlín, su fama generaba una serie de discusiones. En los diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban su teoría. Se realizaban conferencias espectáculo tratando de argumentar lo absurdo que resultaba la teoría especial de la relatividad. Incluso se le atacaba, pero no abiertamente, por su condición de judío. Su nombre figuraba, junto al de otros intelectuales alemanes, en las listas de personas consideradas un peligro para el país por el partido nazi. En el resto del mundo, la teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en conferencias populares, sin ningún tipo de conflicto en ellas. En el año 1923 visitó España. Al desembarcar en Barcelona y dadas las ideas socialistas que compartía, aceptó una invitación para dar una conferencia en la sede de la CNT. Asimismo, recibió un homenaje del rey Alfonso XIII de España, quien lo nombra miembro de la Real Academia de Ciencias. En diciembre de 1932, antes del ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania, con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Instituto de Estudios Avanzados. En el año 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afectan al mundo. Se nacionalizó estadounidense en 1940 a la edad de 61 años. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Falleció en el Hospital de Princeton el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware, Estados Unidos. Durante el proceso de cremación, hubo una parte de su cuerpo que no se quemó. Al momento de realizar la autopsia, el patólogo del hospital, Thomas Toulx Harvey, extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo, sin el permiso de su familia y con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas, hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. El único dato científico obtenido del estudio de su cerebro es que la parte que está relacionada con la capacidad matemática es más grande que en otros cerebros.